...en Comayabuela ha afectado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Roy Arthur nos hace una remembranza. En la década, incendios en los mercados de Comayabuela. En orden de primer impacto, se registraron, a partir de julio del 2014, cerca de las 12 meridiano, iniciando el mes. Caluroso día sobre la ciudad, cómplice para que 5.000 vendedores sufrieran pérdidas millonarias. El siliestro se originó en el Mercado Colón y en 5 horas, los comercios en el San Isidro, Quinta, Sexta Avenida, Álvarez y San Miguel, fueron víctimas del fuego. Venía toda la gente a la carrera, como estos días nos estaban echando carrera, entonces nosotros pensábamos que era así, y después dijeron que era juego, después se vino vapor, después ligerito, es un aire, y se vino todo, todo se vino. Como siempre, los bomberos y cuerpos de auxilio se multiplicaron, sofocando las llamas, evitando pérdidas humanas, pero imposible los artículos de utilidad diaria. La zona y centros populares han enfrentado incendios de diverso nivel y consecuencias, limitándose las investigaciones a señalar cortocircuitos, pero con repetición, para alarmar. Antes, en el 2015, en la Cuarta Avenida, un edificio contiguo al Instituto Ibueras, con diferentes puestos de venta, fue consumido. Esta vez, daños menores. Agosto 2019, la tragedia salió fuera de los mercados, llegando hasta el zonal Belén, iniciándose a la medianoche, quedando en escombros 24 puestos. Por su intensidad, destacamos además, también en la Sexta Avenida, cuando el 24 de diciembre del 2019, la movilización era enorme por la celebración, esperando los vendedores, esperando los vendedores terminar su oferta, e irse a casa con las ganancias. Apareció la tragedia. La policía municipal, había recorrido el sector para decomisar pólvora, y precisamente, en una bodega, con la misma, surgieron las llamas. Un bombero salió afectado, recuperándose en un centro asistencial. Las pérdidas, otra vez, de términos incalculables. Recién, el sábado 7 de marzo, en la madrugada, a inmediaciones del Puente Carías, varios puestos también fueron consumidos. Desde el 2014, entre menores y mayores, no menos de 10 flagelos, han arrasado con todo o parte de los comercios en ese sector. Se suma, el de esta mañana, con más de 1.100 puestos en cenizas, y las pérdidas, como siempre, incalculables. Roy Arturus, HCH